bueno 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 si el episodio pasado del mandaloriano fue de mucha nostalgia el episodio 6 llamado el prisionero ha sido de muchos cameos aunque el capítulo me gustó más que el anterior seguimos sin avanzar en el misterio del niño con el imperio y ahora con el hombre misterioso pero en cuanto a la acción creo que ha sido por ahora el mejor habrá que ver si los últimos dos episodios lo superan en ese aspecto mando viaja a una estación médica de las guerras clon que ahora la usa ranzar mac interpretado por mark boone jr a quien reconoceréis por batman begins o sonso fanarquí ranzar quiere que se una al grupo que está montando para rescatar a un compañero que fue capturado por un sindicato rival y que más adelante resulta que fue capturado por la nueva república al primero que presentes a meiffel interpretado por otro comediante llamado bill burr quien resulta que sirvió en el imperio como francotirador eso me hizo recordar a griff haloran de star wars resistance que también fue imperial y que después de la caída del imperio empezó a ser corredor en el coloso parece que los soldados que no se unieron a los supervivientes que luego crearon la primera orden se buscaron la vida como pudieron el siguiente es un devaroniano grande y fuerte llamado burr interpretado por clancy brown quien ya interpretó a savage oppressed en the clone wars y rider asada en rebels después le presenta el droide 0 interpretado por richard ayoade el droide me recordó a una mezcla entre forlom y ap5 pero siempre puede ser un droide modificado con diferentes piezas y la última integrante del grupo es la twi'lek shian interpretada por natalia ten algunos la recordaréis por harry potter o juego de tronos al parecer ella y mando tuvieron algo en el pasado pero eso fue hace mucho tiempo el plan es usar la nave de mando para acercarse al transporte de la nueva república sin ser detectados entrar liberar al prisionero y salir lo que no le gusta mando es que tiene que pilotar 0 para que la primera parte del plan funcione durante el viaje burr se pregunta por qué necesitan a un mandaloriano para la misión a lo que meiffel le contesta que son los mejores guerreros de la galaxia y burr duda porque todos están muertos aunque nos hayan dado esta información no nos confirma si ganaron contra el imperio en mandalor perdiendo a casi todos los guerreros en el ataque o realmente perdieron y es por eso que ahora viven ocultos por toda la galaxia me pregunto si de filón y tenía planeado todo este tema de los mandalorianos desde rebels porque al final vimos a sabín gren el ozal con una mirada triste con la posibilidad de estar pensando en su familia que también se unió a bocatán en la lucha o en la muerte de su gente en general al intentar quitarle el casco el equipo descubre al bebé y empiezan a burlarse de mando en cuanto 0 salió del hiperespacio haciendo que el pequeño se cayera al suelo es obvio que se ganan todo tu odio porque eso no se puede perdonar la parte en la que mando descifra el código para abrir la escotilla se puede ver como la twi'lek le susurra meiffel de forma malévola con esto ya se sentía que algo no iba bien una vez dentro vieron prisioneros como un ardeniano y hasta un oficial imperial burgh llamó la atención de los droides guardias de la nueva república que tiene sentido que no sean humanos tras la ley de desarme militar y así no poner en peligro a la gente me he fijado que se está usando tanto en estos droides como en los que vemos flotando el símbolo de la nueva república que se usaba en leyendas incluso se pudo ver en la moneda que tenía toro en el episodio pasado mando acabó con todos los droides con mucho gusto al odiarlos desde su pasado en el centro de control se encuentran con un guardia llamado davan interpretado por matt lanter quien le puso la voz a anakin skywalker en the clone wars asustado se hace una baliza de seguimiento amenazando en activarla para llamar un rescate de la nueva república tras una discusión sean acaba con el pobre soldado con una de sus dagas haciendo que la baliza se active ahora tienen 20 minutos para liberar al compañero y escapar ya llegando a la celda se revela que es queen el hermano de sean y que todo fue una trampa para encerrar a mando y vengarse tras haberlo dejado atrás en el pasado las señales estaban claras desde el principio creo que mando habría podido perfectamente haberse quedado en la nave después de que cero la coplas en el transporte y de paso vigilar al bebé bueno el caso es que aún están encerrado lo subestimaron porque logra escapar y llega al centro de control donde controla las puertas y separa al grupo uno a uno van cayendo fue interesante saber que los devaronianos pueden aguantar el fuego en cuanto vi que no mató a sean sube que su intención era capturarlos aunque no pensé que al final los encerraría en una celda todos juntos la parte que más me gustó fue cuando poco a poco se acercó a meifel al estilo batman y si estarán encerrados pero eso no quiere decir que no los volvamos a ver en futuras temporadas con ganas de vengarse mientras mando estaba cazando a todos los traidores bebé yoda distrajo a cero jugando al escondite lo suficiente para que mando lo destruyera al ser un droide es normal que no lo haya destruido porque seguramente ayudaría a salir a todos los que acababa de encerrar pero sobre todo porque intentó matar al pequeño justo antes de ser salvado el niño intentó usar la fuerza sin conseguirlo la vez pasada consiguió levantar al mudhorn el solito solamente porque quería proteger a mando por lo que pienso que es muy diferente usarla para proteger a alguien que para la violencia si es que tenía planeado destruir de alguna manera a cero al regresar a la estación con ranzar mando la entrega a queen y después de despegar ranzar intenta aniquilarlo usando una nave que parece ser el mismo estilo de los magna guardias de gribus pero queen tiene la baliza de seguimiento por lo que tres a las x de la nueva república salen del hiperspacio para destruir la estación aquí el mejor cameo de todos el mismísimo de filoni interpretando al piloto trapper wolf junto a esta leyenda se juntaron más directores rick famujiwa el director de este episodio como jeep dodger y devora chow directora del tercer y séptimo episodio de esta serie y la directora de la serie de obi-wan como sash keiter justo antes de este ataque pude notar que ranzar sale corriendo por lo que hay muchas posibilidades de que siga con vida y por último vemos al equipo que traicionó a mando encerrada en el transporte de la nueva república realmente quiero volver a verlos en el futuro siendo mucho más peligrosos después de esta experiencia y si queen también logró salir con vida del ataque su hermana no va a estar muy contenta de que la dejará atrás y para acabar la review de este episodio quiero anotar que todos los directores han hecho sus apariciones en la serie en menos una a bryce de las howard aún no la hemos visto hacer ningún cameo esto me hizo pensar en una de mis teorías locas creo que sería una gran sorpresa que el salvador o mejor dicho la salvadora de mando fuese boca tan y quién mejor para interpretar a esta mandaloriana que bryce dallas sé que es mucho pedir que sea realidad pero déjame saber qué piensas de esta teoría abajo este miércoles mando es llamado por un viejo rival para hacer las paces lo más probable es que sea griff carga si no puede que sepamos quién es el hombre misterioso por fin y nada tú qué piensas de este episodio déjamelo saber en los comentarios no olvides dejarme un like suscribirte si aún no lo has hecho seguirme en instagram twitter y facebook visita mi página web y apoya el canal por patreon para más contenido de star wars yo soy sky no be y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always y y y y y y y y